¡Suscríbete al canal! 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 joder. Y la torreta me va a ver, por supuesto, o la torreta. Y creo que la intentaré controlar. Chatarrero, tú controlas peor. No, tú eres la buena, tú eres la que controlas bien. Torreta pesada, probemos. Pero puede que tenga que desvelar a Morgan Freeman. Se sería muy muy parda, que se han alejado un poquito la gente. Podemos desconectar. Que eso dura dos turnos, creo. Dos turnos, me parece que es. En los que no me preocupo de ella. Y al fin y al cabo, la torreta a controlarla no es tan tan bueno. Pero es un 42, que no es mala cosa, pero vamos a... Da igual, se va a quedar por aquí el hackeo. Si esto siempre pasa, ya veréis. Lo bueno es que tengo dos hackers, pero los enemigos están alertados ya. No quiero malgastar a los dos hackers en intentar controlar la torreta. En otra ocasión, a lo mejor, lo hubiera hecho. Pero por ahora la voy a dejar stuneada dos turnos. Francotiradora. La helia oparda. A la torreta no, por favor. 100% al arconte. Pero este tío esquiva, o sea, que me toca los huevos. 99 y 95. Esto se merece un área de eliminación, pero por si acaso, la voy a dejar para luego. Bien. Tengo que utilizar el escáner alguna vez. Cuando vea el ovni utilizo lo del escáner. Seguro que no se me olvida. Hablemos de nuevas y deliciosas granadas. Puede que incendiarias. Y esto es... Irse a lo YOLO, pero total. YOLO... ¿Queréis que os prenda fuego? Esos dos quieren que les prenda fuego, sin duda. A ver cuánta vida. De cuánto estamos hablando. 6 y 6. Más fuego para todos. Creo que el de atrás está muerto. ¿Estás muerto? Está muerto. Qué cosas. Bien. Ahora el arconte es el único que me toca los huevos. A este le podemos hacer un Morgan Freeman y se muere. Pero puede que veamos a gente que no queremos ver. Y a quién tenemos disponible. Morgan Freeman me gustaría no utilizarlo aún. Así que... Lo primero que deberíamos hacer sería intentar flanquear al pavo ese, pero no voy a poder. Esto es lo mejor que voy a poder. ¡Hala! Llamando la atención. Ha roto todas las ventanas de la casa. 62. Sin posibilidad de crítico. Y además, después de 62, tengo solamente un tercio de posibilidades de matarlo. O dos tercios de matarlo. Venga. Ahí está el fallo. Y ahora te voy a sacar a la francotiradora. O a Morgan Freeman. Hola, arconte. ¿Por qué no estoy contando con que todavía estás vivo? Y tal. Ojo de lince. Arconte. 95%. Más la tontería de esquivar. Merece la pena. Morgan Freeman tendrá que moverse este turno. Bien. Bien, 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 bien. Disparo gordo. A tomar por culo. ¡Uh! Ascenso. Hace mucho tiempo que no. Subías. Me siento marginalmente orgulloso. Y vamos a avanzar porque el tejado ese te va a gustar más después. Morgan Freeman. Hay un tonto que se tenía que haber muerto y ha decidido no morirse. ¿Te lo puedes creer? Yo tampoco. Tú tenías que estar muerto. Y tu insistencia en quedarte vivo no me gusta. Pero he tenido que desvelar lo que las granadas de este son traicioneras. Así está más mono. No tengo infiltración para el OVNI, lo cual es una lástima. Pero bueno. Que quedarse al lado de las puertas con un tío infiltrado es súper divertido con la escopeta. Y ahora eso, en este turno nos lo podemos cargar sin prisa. Lo único, ver que no aparezca nadie más. Una eventuala... ¡Mierda! Acabamos de recibir una señal saliente que procede del OVNI. Es una baliza de auxilio de algún tipo. Tendrán que acceder a esa nave y apagar la señal antes de que envíen a toda su flota. Una pregunta tonta. ¿Quién activa la baliza de auxilio? ¿La torreta? ¿Desconectada? Eh. Con esta me la cargo un toque. Así que... La torreta para ti. No hay que perder tiempo. Venga. 119%. Esta mujer sexual. Avancemos solamente ligeramente. Aquí no debería haber nada de lo que no haya visto ya. Pero hay que pensar en la baliza. Y está en todo el medio del OVNI. Las puertas están a diestra y siniestra. Y creo que debo avanzar hasta el árbol. Pero quiero ver un poco mejor... Antes de localizar nada necesito ver un poco mejor el OVNI. Tengo que estar un poquito más cerca. Tal vez en esta piedra. Vamos a probar ya directamente a ver dónde están los enemigos. Enemigos. Protocolo de escaneo. Que esto localiza un área bastante grande. Como por ejemplo ahí. Esos tres. Mira qué bien, Morgan Freeman. Tenemos a gente detrás de esta puerta. Uh. Y sabemos que son... Robot de los gordos. Que se quiere vengar del otro robot que... Controlamos y luego traicionamos. Así que puede que lo controle otra vez. Solo porque sí. Pero aquí tenemos dos puertas. Y esto es una cosa que mola un montón. Si tienes a un tío infiltrado puedes dejar al tío literalmente al lado de la puerta. Abrir la puerta. El tío sigue infiltrado. Los enemigos van pasando. Y les hace así. Uh. Escopeta. Pum. Un tonto muerto. Es que no falla nunca. Lo malo. Es que la... No lo localiza todo, 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 todo. O sea que por aquí aún puede haber gente. Pero necesito tener visibilidad en esa zona. Si te quieres mover. Kim Jong-un. Quiero ver. Mira el árbol. Que la cobertura es buena. Nadie. Bien. Me gusta. Es bastante segura esta zona. Pero aún así... No voy a correr. Creo que puedo llegar a moverme hasta aquí. Al robot no podemos mandarlo a ver dónde está la gente. Dónde queramos. Es desde dónde estás. A lo menos que yo sepa. Bien. No hay enemigos. Está todo bien. Pero esos de dentro puede que salgan. Pero si salen los veré técnicamente en mi turno. ¡Ah! Había gente fuera. Siempre hay gente fuera. Bien. Bueno. Sabemos dónde hay dos grupos de enemigos. Y dudo que haya muchos, muchos más grupos de enemigos. Puede que otro dentro. Hace mucho que no podremos ver Serker, por cierto. Necesitas un sitio mejor. Esto es de risa. Morgan Freeman puede pegarle con la escopeta a quien le salga de los huevos. Y el resto de gente no está súper bien situada. Pero se puede solucionar rápido. La granada la voy a tener que tirar ya mismo. Oh, no, 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 no. Eso es lo que no tienes que ver. Hijo de perra. Morgan Freeman está más adelante. Y no los ha visto. No puedo poner el cono. Mi francotirador está en una posición de mierda. Comprometido. Tenemos una granada aquí que no va a destruir esa parte de la entrada, lo cual es malo. Pero le quito la guardia al tonto del culo 3000. Este tío también tiene una granada que no puede con ella. Pero es de carne y hueso. Puede que le afecte más el fuego que ya he gastado. Mierda. Necesito darle al robot. Si no lo doy al robot no es aceptable. Esto está un poco mejor, pero no del todo. Tengo que darle a los tres. Sé que le puedes dar a los tres. Venga. No tontees. Hay un pixel. Este es el pixel. Y a ver si vemos un poco más las cosas que hay dentro. Y esto seguramente es menos dinero que me lleve porque voy a destruir medio ovni. Pero triturar cosas es bueno. Guardia eliminada. Debemos controlar a ese puto alienígena. Puede que tengamos que recular. Mierda. Ni una cobertura, de verdad. Ni una triste cobertura. Comprometido. Hablemos de más granadas todavía. King Jonun. Tenemos que salvar a Morgan Freeman. Definitivamente. Creo que puedo darle a esos dos. Y cargarme una parte del ovni. Lo cual es ideal. Aquí hay granadas. A todo. Pero estoy un poco fastidio a este turno. Me van a dar. Tengo todavía la baliza de imitación. Es definitivamente el momento de utilizarla. Sin duda. Porque no voy a poder piratear a ni Dios. Así que cogemos una cobertura. Es que lo malo es que no tengo cobertura para acercarme un poco más. O bien lo dejo sin cobertura. Para poder tirar la baliza a un sitio razonable. O me pongo aquí y tiro la baliza donde Dios perdió la zapatilla. Ya. Baliza. Mirar estoy definitivamente ahí. Espero que lo vean. Es tentador. Pero sabes que no va a funcionar. ¿Verdad? Tienes un 50% de crítico. Pero... Pero el siguiente turno vas a estar en una posición de mierda. Y tú lo que quieres... No sabes qué es lo que quieres todavía. Tú lo que quieres es subirte al tejado. Aquí. Quedarte sin cobertura ninguna. Lo cual es malo. Pero estás lejos. Y después meterles un cono por el culo. Pero es que ahí lejos no vas a dar suficientemente bien. Y ahora. Morgan Freeman. ¿Qué haría Morgan? ¡Ay! No le he dado a este. Pensaba que iba a darle a este tonto. Y por lo menos había un tonto menos. Que este es el del escudo. Lo que menos quiero es que haya tontos con escudo. Uno, dos, tres, cuatro enemigos. Cuatro enemigos. No se apuesto que tiene mejores armaduras. No todos los eventos oscuros se activan a la vez. Está a punto de activarse sin embargo. Durante este mes se activará. Este tonto tiene que morir. Tiene uno de armadura. Penetra uno de armadura. Lo cual es bueno. Este tonto está muerto. Es un poco porque sí. Pudiendo a lo mejor matar a alguien más. Pero es que los tontos de armadura le dan tres de vida a todo el equipo. Todo el equipo. Lo cual está muy cheto. Son prioritarios. Debe morir. Lo malo es que Morgan Freeman no va a ser movido. Dos y uno. Me cago en... Tú sigues vivo. Creo que estoy pensando en darle armadura a la imitación. De hecho no puedo hacer gran cosa más. Imitación de escudos. A ver si aguanta un ataque más. Y así ya pierden el tiempo los alienígenas. Tonto con uno de vida vas a ir corriendo para atrás y a ver quién lo encuentra. Que ahora van a ser cuatro de vida, no uno. No tires los misiles. O bueno, sí. ¿Ha fallado o me ha dado? Me ha dado. Pero ¿cuánto me ha quitado? Poco, ¿no? ¡Hala! Toda la vida menos tres. Y sin embargo esquiva esto porque los cienes por cien son mentira. Ay, este juego. Y este va a poner la armadura, pero lo bueno es que en el siguiente turno está muerto. No dispares, pon la armadura. Hijo de perra. ¿Cómo te odio? ¿Será capullo? Siempre ponen la armadura. Alguien va a cobrar, pero solamente hay dos enemigos para que le ataquen. Lo malo es que uno es este. ¿Te has movido todo lo que te podías mover y un poco más? ¿O cómo va eso? Desorientado y media vida afuera. No, corren demasiado los cabrones esos. ¡No sabes! ¡Ea! ¡Oye! Festival del humor. Si no han dejado King John 1 de vida. ¿El protocolo de ayuda aumenta de que fallen? No según el juego, pero tal vez sí. King John 1 de vida. Tengo que curarle, sin duda. 70%, ¿te lo puedes creer? ¿Por qué? Ah, porque estoy desorientado. De todas formas, va a ser lo mejor que vas a poder hacer. ¿Dónde siquiera? ¿Dónde? ¿No le dispares al pie, mamarracho? Cono. El problema del cono es que reacciona a los disparos, pero no a la guardia, pero reacciona a los disparos. El cono es obligatorio. Y tenemos que encargarnos del mutón de atrás. Y del robot. Pero el robot puede que lo hackee. Este cono es el mejor cono que puedo hacer. Y algún... Alguien tiene que... Bueno. ¿Podéis controlar al tío ese? Ah, mierda. Esta ya utilizo el hackeo. Vamos a hacer las matemáticas, porque no tengo que correr y disparar. Pero bueno, puedo venir a una posición bastante buena para meter la escopeta por el culo al desgraciado este. Por ser mala persona en general. Sin cobertura, aunque sea. Pero bueno. Pero ese tío está muerto. Está re muerto. La cosa es hacer el protocolo de control. Luego tengo que... Curar por si las moscas, por si alguien queda vivo o si algún disparo de la francotiradora falla. ¿Cuál es posible? Pero me quieren joder. Aquí no hay medias tintas. ¡26%! ¡No! El piscajo. Todas las veces el piscajo. Bueno. No pasa nada. Va a recibir algún disparo vengativo. De la francotiradora. Lo que no sé es si activa el disparo cuando el mamarracho este, en lugar de disparar, tira los misiles. Bien. Veamos. Tonto muerto debería estar. Ese puede que también el robot es el problema. El robot y este. Pero vamos, no lo digo porque es evidente. Tengo la curación con Gremlin, que la curación llega muchísimo, pero la curación cura cuatro. Este turno es desperdiciarlo. Curar cuatro o no curarle cuatro le da igual. Pero a Morgan Freeman vas a tener que volver para atrás. Me atrevería a decir. Esta gente debería penetrar a los robots, ¿no? Debería quitarle armadura al robot. Bien, sí. O sea que este tiene que disparar al robot casi seguro. Pero antes hay que asegurar de que no nos maten al tonto este. Y para eso hay que dejar a Morgan Freeman sin ningún tipo de cobertura. Lo cual es entretenido cuanto menos. Hola, ¿puedes morirte? Porfa, porfa. Gracias. Nueve. Morgan Freeman no falla. Solo de vez en cuando. Ya van dos fallos, por cierto. Así que, como penitencia, te quedarás sin cobertura este turno. Dos triturados. ¡Wow! La francotiradora te va a hacer un agujero en el culo. Que lo vas a disfrutar muchísimo. Porque ahora, además, tenemos mejor puntería contra él. Solo por si acaso. Voy a dispararle un poco. Por lo que pudiera pasar. El lancero pesado, tenemos un problema. Que si la francotiradora falla, puede causar estragos porque puede stunear a la gente de una. Tenías contención. ¿A quién le importa la contención? Puedo dispararle, quitarle armadura y encima dejarle apuntado. O sea, contención. ¿Para qué? Vamos a hacerle una visita al robot ese. Solo por si las moscas voy a dispararle al robot un poco más. Lo bueno es que no tiene armadura. Es como si fuera un humano normal ahora mismo, pero que puede tirar misiles. 85. ¡Uh! Puede que muera. Tonto del punto de vida. ¿Te lo puedes creer? Siempre. Te has movido. Te he visto. Velo de verdad. Gracias, gracias, gracias. Solamente a las 90. Te lo puedes creer. Y era línea recta. Sin nada, entre medias y marcado. ¡Tú estás disparando! No dispares. Está chetísima. ¡Te he visto entre las rejas! No. No deja títere con cabeza. Es que el cono es el cono. Menos mal que no puse el cono antes desde abajo. Si es que esto es lo que había que hacer. ¿Lo veis? Todos muertos. Eso es lo que estaba planeando. Que la tía está mucheta. Ahora, como hubiera fallado un disparo, podía haber muerto Kim Jong-un. Pero Kim Jong-un no puede morir. Lo que sí es que puedes avanzar un poco a ver si podemos mirar por la rendija del ovni a ver dónde están. Pero lo puedo curar desde lejos. Pero cuatro puntos de vida no van a ser la diferencia en esta partida. Cuatro puntos de vida es una mierda. Pinchan un palo. Lo que necesito es un Morgan Freeman que salga corriendo como alma que lleva al diablo. Y me mire qué cojones hay ahí dentro. Y puede que él sea el que tenga que hackear. Porque corre como los locos. Sí, he visto eso. Eso es bueno, pero... No están en las inmediaciones. Bien. No puedo curar a Kim Jong-un todavía. Me gustaría que la hacker pudiera hackear eso. Así que... Aquí tal vez. Pero aquí puede que veamos cosas. Tenemos vista para adentro. ¡No me cambiéis la cámara, joder! Puedo curarlo múltiples veces ya, pero también puedo... Ah, todavía te queda un turno. Ves avanzando para adelante. Las corturas son para los pringados. Todos para adelante. Todos para adelante. Y tú definitivamente para adelante. Uf. Veré cosas aquí que no ve Morgan Freeman. No lo voy a descubrir hoy. Bien. Ah, Kim Jong-un no te queda un movimiento. La piedra. Te voy a curar de todas formas. Pero primero quiero ver si puedo hackear eso. Y mi otro hacker está muy lejos. ¡Guau, guau, guau! ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Paraos! ¿Por qué lo ves desde aquí y no ves a otras cosas que están más descaradas? Gratis, es gratis, es totalmente gratis. Mejor que no vengan refuerzos. Pero creo que aún queda un grupo de enemigos. Has atravesado la puerta así sin ningún tipo de respeto. De respeto. Los tiempos de escaneo del Avenger se lucen un 50% durante 4 semanas. Esto es útil. Y retrasa los proyectos de evento oscuro actuales en 2 semanas. Los proyectos de evento oscuro solamente queda 1 por activarse. Y es una mierda. Es el de la armadura. Pero al final se van a acabar activando. ¿Qué más da? Me da igual que se activen ahora o que se activen luego. Todo lo que penetro de armaduras lo voy a seguir penetrando dentro de 2 semanas. Igual no voy a mejorar nada en eso. O sea que el tiempo de escaneo de Avenger me vendría bien. Pero como esta tía es esta tía, hará hasta aquí. Menos mal que no. Esto puede ser útil. Voy a poder... Que tengo muchas cosas por escanear. Y también influye a extenderse a otros territorios. Así que ahora es el momento de irse a otros territorios sin duda. De expandirme. Que está el evento... Que están los... El proyecto Avatar tocando las narices. Hemos anulado la señal de socorro alienígena. El cielo parece tranquilo. Si lo que me das con él te puede reventar. Si es que es inevitable. Si el Oni cuando quiera venir vendrá. Y aún puedo incluso curar. Fantástico. Te seguiré curando pero aún así te vas a quedar de baja muchísimo. Estamos en King Jonun para las siguientes misiones. De cuatro en cuatro poco a poco. Venga. Y ahora sí. Coge este sitio que estaba diseñado para ti a posta. Morgan Freeman que ahora no te infiltras de verdad. ¿Por dónde estarán los alienígenas? Porque aún hay muchas partes del Oni que no hemos visto. Imagino que estarán para acá. Pero recarguemos. No los voy a alertar. Con dos personas de menos en el equipo ahora mismo que no pueden moverse. Que vengan ellos. Yo ya he desactivado las cosas de desactivar. Tú coge la esquina. Recarga gratis. ¡Ay! Tiene recarga gratis. Lo he desaprovechado un poco pero bueno. Lo he desaprovechado mucho pero bueno. En guardia lo puedo poner. Y tú... Uh. Aún tienes una granada. Eso será útil para mis planes de dominación mundial. Recarga solamente cuesta movimiento y en guardia. Mejor que sobren las balas que no que falten. Ya vendrán si eso. Están dentro del Oni. Los botiquines no hace falta mejorarlos. Me gustan las piezas del Oni aquí saliendo locas. Uh. ¿Quién quiere entrar dentro? ¿Quién quiere entrar dentro? Morgan Freeman no que tiene correo y disparar. Y eso nos puede salvar de situaciones incómodas. ¡Ey! Si estáis aquí por algún motivo. Los he visto porque sí. Ah. Tiene una granada que no pueden con ella. Lo que pasa es que hay muchas cosas explosivas que me dan cuartos. Puedo mejorar la puntería del resto del equipo. Así que... Darko vas a ser tú. Ech. Dos y uno. Joder, es que tienen un granadazo... Pero interesante. Me voy a cargar demasiadas cosas. Creo que voy a oír como los valientes. Porcentajes mierderos. Tú estás demasiado delicioso. Pero demasiado. Podría contener al centurión. No desde la piedra, sin duda. Guardia. ¿A qué vemos? No veinticinco. Es que donde la gente ve cuarenta y picos, esta ve lo que le apetece. Sí, ¿por qué no? ¡Hala! Creo que lo ha matado. ¿Por qué no abusar? La mierda del crítico. Muerte a las alturas. Guardia con esto que también atraviesa armaduras. Tengo un Morgan Freeman que puede hacer correr y disparar y probablemente le podría causar muchos estragos probablemente a este. Pero no sé si merece súper, súper, súper la pena porque estoy reculando a la... Estoy haciendo a la gente recular. Tú te vas a quedar en guardia. Y que vengan ellos. No es la mejor posición del mundo, lo sé. Pero bueno. Tal vez un protocolo de ayuda te vendría bien. Pero este tío tiene disparo de reacción en guardia, creo. Sí. En guardia este reacciona mejor. Y esta, no sé si dejarla en guardia... No, también tiene lo de mejoras en guardia, ¿verdad? Sí, claro. Es ventaja para todos. Y tiene fuego de cobertura. En guardia. Hay que proteger al tío con poca vida. Ocho. Y me han quitado la puta guardia. Hijos de perra. ¿Nadie ha visto a esa? Contención. Eso no es contener. Eso es... Explotar el ovni a casco porro. Borrico, macho. Quieres ser borrico y yo también tengo granadas. Morgan Freeman, ¿tú tienes lo de que no activas los guardias ni disparo de reacción? Eso va a ser una sorpresa desagradable para este. Ahora, no sé si me fío, tío. Que el juego me ha mentido muchas veces. Se supone que puedo moverme aquí con total seguridad sin ningún tipo de repercusión. Pero ¿y si es mentira? El juego me dice que no activo guardia ni disparos de reacción. La contención activa un disparo de reacción que no debería afectarme, pero... Como es contención, será lo mismo. ¿Sabes qué? Vamos a experimentar. Porque no me puedo fiar del juego. Por si acaso guardaré en el archivo este. Hola. ¿Me vas a hacer un disparo de reacción o puede que no? Disparo de reacción que definitivamente ha activado, pero... Y aunque me ha dado en la cara, Morgan Freeman dice que estaba en casa y tenía escudo para siempre. Pero bueno. Hola. Adiós. ¡Morgan Freeman! Con mucha menos vida que antes. ¡Mierda! Quiero eso. Y ascenso conseguido. No me extraña. Y a eso nos queda un mamarracho que va a sufrir. Una de estas en principio. Para ir abriendo boca, pues, ¿no? No es bueno. ¿Quién está suficientemente cerca y sin tener que tirar granadas? Me gustaría disparar contigo que tienes lo de quitarle armadura. Pero no se ha movido de ahí en medio el de gilipollas. ¿41 en serio? ¿41 de qué? Lo voy a marcar de todas formas. Así que merece la pena arriesgarse. ¿Lo veis? Y ahora ya cualquiera puede entrar ahí adentro. Aunque no coja esto, se cogerá al terminar la partida. Así que eso no me super preocupa muchísimo. El único problema es que el capullo ese está muy lejos. De todo el mundo. Y no sé si lo voy a ver. ¿Puedo ponerme en múltiples no coberturas? Tengo protocolo de combate, ¿verdad? Sí. Le queda demasiada vida, sin embargo. Contener honestamente no le veo la utilidad pudiendo, si lo marco o sin... Aunque falle, lo marco. O sea, la contención ahora mismo no tiene tanta, tanta utilidad como en otras ocasiones. Casi habría que poner la otra ventaja. Hablemos de perder todos mis beneficios reventando el ovni. Literalmente. Porque sería lo más seguro. Para mi gente con menos vida. De repente. La otra idea es venir hasta aquí, disparar, se cuela... Tengo protocolo de combate. Pero si no, puede que te haya que volar el ovni este hasta los cimientos. 57. No te creas que esto ha mejorado muchísimo. 2. Fallado, pero tiene lo de que cuando falla quita vida. Mierda, compromiso. Solo quito 2. Con el protocolo de combate. Creo que voy a tener que reventar esto hasta los cimientos. Porque... Morgan Freeman puede morir. Este puede morir. Aquí, de alguna forma, no me cargo el monitor ese de ahí adelante, pero me cargo el de atrás. ¿Hay alguna forma, hay algún píxel en el que, de alguna forma, mata al alienígena y no rompa nada? ¿Hay algún universo paralelo en el que la granada caiga en el sitio específico, particular, super guay? En el que no explote absolutamente nada. Es que me cargo el monitor de abajo. Ahora el rango extra me fastidia. O me cargo el monitor de arriba, o los dos, o el de abajo. Busca la granada que mata al alienígena y absolutamente nada más. Creo que me voy a tener que cargar el monitor de abajo, es inevitable. Es el mejor escenario. Este. Si no, puede morir alguien que estos son muy cabrones. Trickshot. Crítico. ¡Ey! Creo que el monitor sigue vivo, de alguna forma. ¡Fantástico! Una granada con otro. No hay ningún otro. Los otros no tienen tanto rango. El resto de gente ya se ha movido y disparado. Dos heridas, pero menudas heridas. Y ahora sí que Morgan Freeman va a ganarse las vacaciones que antes no pudo tomarse. Porque le curaron muy rápido. Pero Morgan Freeman ha subido de nivel, por lo menos. Se va dolorío, pero orgulloso. Escocio, pero no tan escocio como el otro. Que las armaduras hay que mejorarlas ya. Ya se están quedando viejas. Se están empezando a coger polvo. Las desarrollé muy rápido, pero se han quedado anticuadas ya. Ya va siendo hora de cambiar la armadura sin duda. Y en cuanto antes podamos mejor. Has cobrado, ¿eh? Te voy a quitar el logotipo de la necesidad más que por eso. Te voy a vestir de mamarracho, Kim Jong-un. A lo mejor podría vestir a Kim Jong-un de mamarracho. A lo mejor merece la pena. Con los trajes estos nuevos. ¿Quieres una máscara de esas de la muerte? Venga, vamos pa'lante. Pero bueno. Creo que de alguna forma no me he cargado el monitor. ¿Qué me he llevado de esta partida? Porque seguro que es delicioso. Y datos. Quiero lamer deliciosos datos. Este ha subido de nivel. Fuego de cobertura. Pensaba que ya lo tenías. ¿Qué cosas? Disparos en guardia o detección de amenazas. Protocolo de ayuda concede al objetivo un disparo de guardia de fuego de cobertura. Pero el tiempo de enfriamiento y protocolo de ayuda aumenta en un turno. Protocolo de ayuda apenas lo utilizo. Es que aunque esté cogiendo todas las de la derecha, el de la izquierda es sin duda mejor. Los disparos en guardia pueden activarse con cualquier acción. Es que es literalmente mejor. Dejo en guardia a la persona a la que le haga la ayuda, pero la ayuda tal vez que es mejor esto. Honestamente. Emily Blunt. Que ya le queda poquito. Y esto... Oh, mira. El símbolo de puntería suena de algo. Es el que utilizaron los de Long War para ponerlo de alistar las armas. Manos firmes. Si no te has movido durante el turno anterior, que es muy probable, sobre todo haciendo conos, obtienes más 10 a la puntería y más 10 a la probabilidad de crítico. Es que no hay ni que ver la otra. Pero bueno, puntería. Resguardarse. Agacharse. Cosa que no hago nunca. O sea, es que esto no se lo voy a poner ni a la otra clase. Confierre más 20 de puntería al primer disparo del siguiente turno. No, esto es una mamarracha como un piano. Esto es mejor. Es que no me resguardo ni aunque pueda. Siempre se me olvida. Morgan Freeman. Tormenta de espadas. Esto es la única cosa que tendrían útil los tíos de las espaditas, pero que aún así no lo voy a coger. Ataques de espada adicionales contra los enemigos que entren en distancia de cuerpo a cuerpo. Tienen la idea. Los típicos enemigos cuerpo a cuerpo que vienen a pegarme, dicen, oye, no me pegues que tengo una espada, y le pega con la espada antes. Muy situacional. Pero implacable. Si logras una o más bajas en tu turno, se concede un movimiento de bonificación. Esto es, tras correr y disparar, la otra ventaja indispensable para cualquier comando, para cualquier asalto, que básicamente son asaltos. Corres hacia un tío. Le pegas un escopetazo, lo matas y te vas corriendo. Así, ah, pringado, no me has visto. O sea, está chetísimo. Esto tiene su utilidad, pero un poco menos. Tienes que luchar contra enemigos cuerpo a cuerpo que hay dos o tres nada más. O que pasen por tu lado, lo cual no va a ocurrir casi nunca. Implacable. Está muy cheto. Y ahora Morgan Freeman está chetísimo como él solo. Esa mierda va a molar un montón. En las partidas estas de rescatar a humanos es que vas a ir paumba y se va corriendo. Y dices, no lo puedes matar. Y además con lo de correr más es que ya no está ahí. Mezcla volátil. Tus granadas tienen una casilla más de run. Es tentador, pero estoy subiendo a este por la otra rama. Dispara con una apreciación de menos 15 a la puntería y si acertas el objetivo, haces otro disparo. Mereza la pena. Tú eres de arco, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Y me ha llevado un núcleo de Lerio, que es lo que han soltado. Oye, no me han soltado el botín extra por no haberlo cogido con la mano. Serán cabrones. No tenía más remedio. 132 de suministros, 50 cristales de Lerio que se los pueden meter por el culo, 84 aleaciones que también. Y no datos. Me cago en... Quería datos. Morgan Freeman. Pero si apenas te han rozado. Y seguro que el otro va detrás. Ah, pues no. Al otro que se ha quedado con uno de vida, está bien. No le han debilitado la voluntad. Qué lástima. Qué lástima, no, pero... El caso es que esto no me estoy fiando muchísimo. Tengo que mejorar el conducto de energía para poder poner... Yo creo que esto se ha petado. Generalmente puedes comprar el conducto de Lerio y ya está. A lo mejor lo han cambiado para que tengas que comprar las dos cosas. Pero esto antes del parche, con comprar la del Lerio ya te bastaba. Qué raro. Yo pensaba que la vez que jugué yo solo compré el conducto de Lerio y ya me olvidé. Y pude poner a otro científico, pero se ve que no. A otro ingeniero. Bueno, lo compraré después. Por ahora tengo ya energía otra vez. No es el problema. Lo que sí que voy a hacer para que no se me olvide. Sin duda el campo de pruebas ya. Aquí arriba. Y mete a lo que tengas que meter. Bill Murray, construye el campo de pruebas. Y me vuelvo a quedar con pocos ingresos. Y datos tengo 26. Necesito, necesito, necesito los ingresos. O sea, los datos. Porque no tengo una mierda. Y ya está. Vamos a guardar aquí. Vamos a dejarlo ya por hoy. Guardar partida definitivamente. Lo voy a guardar por si acaso en la ranura esta 32. Por si acaso está bugueado de alguna forma lo de los ingenieros. Y ya lo comprobaré para el próximo día para saberlo. Pero si está bugueado de todas formas no hay nada que pueda hacer. Me aguanto y ya está. Pero bueno. Campo de pruebas y eso he guardado. Pues ya está. Vamos a dejarlo aquí. Y el próximo día. ¿Cuánto están de baja? Creo que 11 días. Y no sé cuánto. No es mucho. Tengo a Benedict Cumberbatch. Haciéndoles cura sana culito de rana a los dos estes las 24 horas del día. Así que se recuperan más rápido de lo que se recuperarían antes. No es mucho, mucho tiempo. Pero bueno. Ahora sí. Nos vemos la semana que viene creo que es. Así que eso. Adiós. Fin. Ey. Adiós.